¡Hola! El otro día estaba cenando con mi familia Mi esposa, la china, el Simo y yo Y como de costumbre, hay algo en el plato que mi hijo el Simo no aprueba Mi esposa nos cocinó un plato con bistec empanizado Y a un ladito, vegetales mixtos Brócoli, zanahoria, coliflor y no sé qué otras cosas más Bueno, ahí está el Simo con la mirada clavada en el cerrito de vegetales Con una cara como si tuviese un trocito de caca atorado en la nariz Y como de costumbre, tiré el comentario que me enseñó mi mamá ¿Sabes cuántos niños en África desearían comer lo que tú estás rechazando? Y mi esposa, como de costumbre, se molesta cuando yo empiezo a alegar con Simo ¡Ya! nos reclama a los dos ¿Hasta cuándo vamos a poder comer sin estar alegando? Y de repente, una vocecita tenue furtiva dice ¡Calla, pendeja! Sí, fue mi teléfono Siri en mi teléfono y mi esposa no se llevan Mi esposa cree que yo programé a Siri a rechazarla Pero créanme que no Ese teléfono tiene su propia mente y no se detiene a decir lo que piensa Todo empezó con Simo con que no quería comerse sus vegetales Y termina con mi esposa encabronada tirándose de las greñas con mi teléfono Como varias veces le he tratado de explicar Que no tengo nada que ver con que Siri en mi teléfono sea grosera Y mi esposa termina la discusión con un Actúas como un pendejo Pero yo sé bien que no estoy actuando Pero ni pedo Tratado de cambiar la conversación, le comento que vi un video documental en Youtube Que mostraba que en Escandinavia los gobiernos de varios países apoyaban mucho a las familias que estaban embarazadas Que les dan casi un año de vacaciones a la pareja para que puedan estar con el bebé cuando nace Antes de que tengan que regresar a trabajar Y que algunos países hasta les dan más de lo equivalente a 10 mil dólares a cada familia que tiene un bebé Al parecer a los escandinavos no les gusta mucho procrear o hacer el delicioso Ya que tienen que tener incentivos para acoger y ayudar a incrementar su población Bueno, como de costumbre, paré de comentar cuando me doy cuenta que en medio de mi comentario La China está texteando con alguien El Simo está viendo videos en su tableta Y mi vieja ni siquiera me estaba poniendo atención O sea, que todos me estaban dando el avión Bueno, por lo menos logré descalar la situación de la legata El Simo por fin terminó de comer todo lo que estaba en su plato Y él y la China se suben a sus cuartos para hacer sus tareas Yo me quedo en la cocina para ayudar a mi esposa a limpiar En eso, mi esposa se estira para poner algunos vasos en su lugar en el anaquel de arriba Se estira para cansar, porque está medio chaparrita Y en eso se levanta su camisita revelando su ombliguito que quedó así al aire libre Yo entre mí pensé Pues todavía está medio molesta por lo que pasó durante la cena Esta es mi oportunidad para ser simpático y poner una sonrisa en su cara Mira nomás, le dije Ese ombliguito me está saludando Ya no empieces que los niños pueden oír, me dijo Mmm, ¿sabes lo que me gustaría hacer? Le pregunté Y ella me respondió Ya párale, ¿sí? Entonces le dije A Siri no le importa que le esté metiendo mano todo el día No me dijo nada No se rió, pero tampoco me dijo nada Entonces le dije Si no estuvieran los chavos aquí Me gustaría ponerte una bolita de helado en el ombliguito Y comérmelo como el perro se come sus croquetas Cuando se las mojas con caldo de pollo Ya, deja de decir sandeces Me dijo Y yo me quedé Ups, ¿qué pedo? Estoy tratando de ser gracioso al mismo tiempo que ser romántico ¿Cuántas personas de nuestra edad no les gustaría que sus esposos se pusieran cachondos por ellas todavía? Entonces le contesté Yo sí sé Cuántos niños en África Desearían comerse ese helado que tú me estás negando Pero tú sabes cuántas mujeres en Escandinavia Desearían que sus esposos les dieran la chupada de ombligo que tú estás rechazando Por favor, deja tu comentario y suscríbete Y dale a la campanita Para que te dejemos saber cuando sale un nuevo episodio Y dale a la campanita